Mi nombre es Andrés Lutrell, interpreto al personaje de Hermenegildo y al personaje de Hércules. En esta historia, Hermenegildo es un niño tímido, un niño víctima del bullying, el cual se va convirtiendo, a través de una obra de teatro que realizan los compañeros en la escuela, se va convirtiendo en Hércules, el más famoso héroe de la mitología griega, conocido por su fuerza importante, la mitología griega. Me ha parecido grandioso trabajar en esta obra con un gran elenco, lleno de energía, lleno de motivación y mucho talento. En la historia, pues como les comentaba, Hermenegildo, el muchacho tímido, de baja autoestima, a través de la obra va ganando confianza y se va convirtiendo en Hércules, va a hacer un giro de 180 grados. Un niño que no tenía amigos, que no le hablaba a nadie, a llenarse totalmente de confianza y convertirse en Hércules, un gran héroe de la mitología griega.